Hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una reseña que ya les tenia pendiente con un jaboncito que compre fue una recomendacion vamos a ver que tal sale el jabon este fue por mercado lo compre junto con uno que les hice la reseña uno para ropa blanca y este tengo poquitos trastes no voy a lavar muchos pero aqui dice entre las especificaciones que trae dice que se diluyen dos cucharadas de este jabon en medio litro de agua me salieron 4 litros por 112 pesos pero pues hay que pagar en vivo eso es lo malo de estos jabones que si forzosamente hay que pagar en vivo que mas me llamo mucho la atencion que aqui si especifican usar guantes entonces yo ya tengo mis guantesitos soy de esas personas que con guantes se me resbala entonces esto aqui dice que hay que ocupar dos cucharadas por cada medio litro de agua voy a lavar un poquitos trastes entonces pues vamos a calar el jaboncito quisiera usarlo sin guantes para ver porque dice que usarlo con guantes creo que si me voy a arriesgar a usarlo sin guantes si me hace granitos eso pues ya veo y pues no lo recomiendo porque realmente no todo mundo usa guantes somos mas de no usar guantes que las que los usan que deberíamos usarlos esto si lo aclaro y lo super aclaro yo nada mas los uso para el baño estos que son de mis trastes acá andan los de mi baño porque para eso si no uso los mismos guantes se me hace anti higienico pero miren acá estan mis otros guantes estos son de mi baño y ya estos amarillitos completos son de mis trastes entonces este pues si recomendadisimo usar guantes deberíamos todos usar guantes pero bueno este vamos a usar el jabón como dice aquí vamos a colocar medio litro de agua ya saben mi tapasito este es de medio litro vamos a ponerlo aquí para no hacer tonterías ya saben mi tapasito limpio no tiene nada mi aguito limpia y vamos a colocarle el jabón los voy a poner por aquí espuma así espuma así espuma así espuma así espuma así Y no huele a nada No huele a jabón No huele a nada No huele a nada No huele a nada No huele a nada Esperamos que no salgan ronchas No huele a nada No huele a nada Y les hago una recomendación de los otros canales Dejen de tirar tanta agua No jueguen con la llave abierta Acérquense un balde No sean tan inconscientes No digan Es que la reutilizo No es cierto Esta agua no se reutiliza Si es de grasa detrás No mientan No mientan Acérquense un balde y reutilicenla para que no gasten tanta agua No son tan flojos La mayoría de la gente se reutiliza la llave abierta A pesar de que tiene el aroma muy intenso en naranja Así ya la huele a nada Y es que la gente se reutiliza la llave abierta bueno no me ha causado comezón vamos a seguir lavando los trascacitos voy a lavar las cucharas voy a lavar las cucharas y con esta voy a lavar mi topo de la cocina vamos a poner este jaboncito igual como podemos reutilizar el agua para esto es que la reciclo no es cierto o sea no la reutilizan porque ya tiene grasa de trastes con que reutilicen esta esta es mi trapita reutilicen mi agua y utilicen mi jaboncito que me queda aquí y esta bien limpiecito no les voy a dar mis conclusiones ahorita porque necesito ver si deja olor en los trastes después de un rato porque siempre que les hacen reseña les dicen no, no huele no, el jabón no olio no, hay que dejar pasar un rato para ver si huelen a choquía y dos hay que ver que reacción tengo en la piel porque como les dije miren ahorita no tengo nada pero como les dije aquí especifica aquí especifica el uso de guantes dice usar guantes dos cucharas de jabón para trastes bla 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 y que no nos acerquemos que no no comer, beber o fumar durante la aplicación no sirva en caso de ingestión quien sabe que irrita puede irritar las vías respiratorias en caso de ingerirlo pues si obvio pero aquí si dice especifica el uso de guantes dice ingredientes agua de tercón polisorbato al 20 conservador esencia de limón es de naranja pero bueno y colorante modo de uso usar con guantes eso es lo que si me hace como que ninguno dice usar con guantes entonces regreso porque miren así están mis manos no tengo ninguna sensación de resequedad ahorita deja las manos muy terzas muy suavecitas no me he echado crema ni nada miren no están resecas pero después de un rato voy a decirles si me causo irritación porque como les dije se especifica el uso de guantes bueno ya regresamos este les hice una reseña con este jaboncito ya pasaron algunos ya pasó algún tiempo y les voy a comentar que onda con el jaboncito ahí está mi piel no se ve irritada ni nada pero me causa picor me causó picor desde que dejé de lavar los trastes me puse crema y aún así me causó picor entonces no sé a qué se deba a ser uno de sus ingredientes como les dije tiene conservadora esencia de tercón y polisorbato no sé cuál de ellos es el que hace esa reacción como de esa reacción como de picor en las manos pero si este deja así como que picorcito si tu piel no es muy sensible pues adelante pueden usarlo hay gente que usa el oxiclín así directo y le talla y no a mí me causa alergia a hacer eso por eso uso las bombas blanqueadoras y las echo y ahí ahí hace su trabajo entonces yo no uso ese tipo de cosas así directamente porque si me causa irritación en las manos entonces este ni el vanish lo uso así directo en mis manitas porque si me irrita entonces si no tienen piel delicada pues adelante si quieren usarlo el jabón es bueno quita la grasa es biodegradable aquí no dice si es biodegradable pero el jabón es biodegradable o si es muy fácil de enjuagarlo no gastamos tanta agua y con poquito ustedes vieron salió un montonal de jabón o de espuma y se enjuaga fácil el jabón es bueno pero a mí me hizo alergia o sea a mí si me causó así mucho picor en las manos entonces si no usan guantes y son de piel sensible pues no no se los recomiendo pero si no pues adelante yo lo voy a usar ahora sí que como es biodegradable y no hace tanta espuma y para mi baño todo donde uso guantes pues entonces sí o sí o sea tengo que usar guantes en ese en ese tipo de actividades entonces no no hay problema lo ocupo para eso y lo voy a ocupar así directo porque no hace tanta espuma y así sirve de que no hago más ni más jabón entonces ahí les dejo la reseña juzguen ustedes mismas el jabón como les dije lo pedí por Mercado Libre no es de ventas y comercial y pues los dejo nos vemos el próximo videito con otra mezclita otra reseña les debo una rutina a ver si la subo porque bueno a ver si la subo cuídense mucho nos vemos el próximo video no olviden dejar su like si les gustó el video suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un video cuídense mucho nos vemos el próximo video hidrátense bye